Si hay dolor, que sea sólo lluvia, y está sólo dolor de plata por el dolor en sí. Si estos verdes bosques sueñan aquí para despertar en mi corazón, si yo amaneciera otra vez, pero dormiré, pues ¿dónde hay muerte mientras en estas azules y soñolientas colinas de lo alto tenga yo como el árbol mi raíz? Aunque esté muerto, esta tierra que se agarra a mí me encontrará el aliento.